¿Cómo ve al equipo? ¿Cuál es nuestro estilo? ¿Cómo jueguen las elecciones? ¿Explicarles los sistemas? ¿Qué es sistema? ¿Qué es estilo? ¿Qué es táctica? ¿Cuáles pueden ser nuestras variantes? Y de paso hablar del grupo De lo lindo que se ve el grupo El primer día cuando se encontraron La alegría del encuentro Los chistes Las bromas Y la buena actitud hacia el trabajo Así que estamos contentos Pero hay que ganar O sea que si estamos contentos Y no ganamos Vamos a estar tristes Hay que dejar el alma Eso también se lo dije hoy Tenemos que tratar de tener Un buen resultado Con nuestro público Por más ausencias que tenemos Que las tenemos Son muy importantes Y yo de verdad que lo lamento Pero tenemos que hacer Una buena presentación Y es una gran oportunidad Para algunos chicos Que a lo mejor de otra manera No la iban a tener Así que es la oportunidad De ellos de mostrarse Sobre todo a ustedes Al periodismo Y al público Y también a mí Al cuerpo técnico Mostrarles que son capaces De ponerse la camiseta De la selección Y defenderla ¿Y esas preguntas Que había profesor hoy día Se despejaron? Por ejemplo Yosemir Baviña Ha sido con normalidad Sí, está bien Sí, nos preocupó mucho Descubrimos finalmente Investigando y revisando Que había tenido Contrañú El pequeño dolor Que reapareció acá Y la verdad que nos alarmamos Pero por suerte La resonancia Dio que no es nada importante Y hoy trabajó Con absoluta normalidad Sin ningún problema Así que Si Dios quiere Va a ser de la pandemia Lo de Manco Es una alternativa también Profesor ¿No? Manco, sí Manco Me ocurrió acá Un poquito de rumor Casi sostenido Que no podría estar Frente a Panamá Digo más por las ausencias Que hay desde el punto de vista No, no, no Ya sé lo que están hablando Pero no Espero tenerlo Y además yo de eso Ni quiero hablar No quiero que hable él Y no hablo yo tampoco Profesor